Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a hablar de él a la gente, diciendo ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con telas preciosas? Los que visten fastuosamente y viven entre placeres, están en los palacios Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, y yo les aseguro que es más que profeta ¿Es aquel de quien está escrito? Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino Yo les digo que no hay nadie más grande que Juan entre todos los que han nacido de una mujer Y con todo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él Todo el pueblo que lo escuchó, incluso los publicanos, aceptaron el designio de justicia de Dios Haciéndose bautizar por el bautismo de Juan Pero los fariseos y los escribas no aceptaron ese bautismo Y frustraron en su propio daño el plan de Dios Palabra del Señor Hay una canción que habla en su propio título ya Diciendo, la vida es color esperanza Si nos situamos en las modas Hace tiempo también la vida era color esperanza en las modas Porque todos usaban el color verde, un verde pastel Pero como eso es moda, pasó Ahora ya la moda viene con otro color Pero, ¿por qué la vida es necesario que sea color esperanza? ¿Por qué es un invento que podemos hacer y por tanto le ponemos un color falso a la vida? ¿O por qué la vida siempre tiene que ser color esperanza? No sé si se lo han preguntado a ustedes Porque hoy ya están en la boca de ustedes los primeros comentarios Y digo hoy pensando en lo que hoy está pasando Ay, ya está lloviendo Entonces ya hoy la vida cambió para algunos de nosotros porque está lloviendo Y ya nos parece que la vida porque está lloviendo Pues es bien triste El tiempo, el clima No es razón para estar triste Porque también hoy habrá muchos que dijeron ¡Qué bueno que llovió! Ya por lo menos tenemos agua para nuestras cosechas ¿Ven cómo cada día puede ser visto de diversa manera? Pero si la vida es un regalo de Dios Hoy mismo ustedes amanecieron Y es un regalo de Dios que hayan amanecido Cuando así vamos viendo la vida Entonces la vida siempre es color esperanza Cuando Jesús hace la pregunta ¿Ustedes qué salieron a ver al desierto? Y el mismo como que se pregunta ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Hay cañas en el desierto? Puede ser que sí Pero Jesús vuelve a preguntar ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido de lujo? ¿Verdad que en el desierto no hay hombres vestidos de lujo? Pero el mismo Jesús se responde Pero si ustedes han querido ir al desierto A buscar hombres vestidos de lujo No, mejor vayan a los palacios Entonces Jesús nos está hablando Que en el desierto de la vida Solo puede uno encontrar ¿Qué? Vaciedad Sí, en el desierto de la vida Solo hay vacíos Ahí no encuentra uno respuesta Pero Jesús continúa ¿Y qué salieron ustedes a ver? ¿Un profeta? Claro En el desierto estaba Juan Y esa es la pregunta de fondo ¿Ustedes fueron al desierto A buscar un profeta? Sí Jesús dice No, Juan No es un simple profeta Como todos los demás Juan es algo más que un profeta Si nosotros vamos al desierto A encontrar la respuesta de Dios Entonces No hay ningún problema Vamos al desierto A encontrar la respuesta de Dios ¿En quién? En aquel que en el desierto nos habla Y en el desierto nos habla Juan Es lo que está diciéndonos Jesús Pero Juan Es un mensajero Y nos trae el mensaje de otro Por tanto Cuando ustedes O cada uno de nosotros Nos proponemos ir al desierto Y encontrar una persona Que nos dé mensaje Que puede ser el sacerdote O puede ser cualquiera ¿Estamos pensando que el sacerdote Es más que un sacerdote? ¿No es él Nada más que nos habla por él Sino él que nos habla por Dios Y nos habla de Dios? Entonces Se plantea que en el desierto No estamos buscando a una persona Sino a Dios En este mundo de hoy Que es como un desierto ¿Estamos buscando a Dios? Yo creo que sí En el fondo En el fondo Todos estamos buscando a Dios Andamos caminando en la vida Y andamos buscando el bien Pero buscando el bien Se nos tuerce la vida Todos buscamos el bien Juan Que es el que trae el mensaje Cualquiera de nosotros Trae un mensaje Sin embargo Lo que nos hace grandes A cada uno No es El propio ser de cada uno Sino que somos mensajeros De alguien más Pero cuando Esto está sucediendo Entonces ya ahora Como que me salgo del tema Y como que ubico Donde es que está pasando esto Porque antes de que Este mensaje Que nos está dando Jesús Sucediera Sucedió otra cosa Que vinieron a preguntarle Unos a Jesús Y le dijeron Oye ¿Cómo es eso Que los escribas dicen Que Elías tiene que venir? Jesús responde Elías ya vino Y además No solo Elías ya vino Sino además El Elías Que ustedes están esperando También ya vino Que es Juan El mensajero de Dios También ya vino Y así como ustedes No aceptaron a Juan También no me van a aceptar A mí ¿Por qué es que no Aceptamos a Juan? ¿Y por qué es que no Aceptamos a Elías? Porque a veces No buscamos Al mensajero de Dios Y entiendo Por mensajero de Dios Mejor lo segundo No buscamos a Dios En el mensajero Y si la persona En la que nos quedamos Sentimos que nos defrauda Y no nos da la respuesta Que nosotros esperaríamos Porque nosotros Estamos esperando Que nos diga Lo que nosotros queremos Y no escuchar Que Dios nos dice A través de Él Juan nunca se buscó A sí mismo Hizo nada más De mensajero Y por eso Porque Juan No se sentía Ni siquiera digno De ser mensajero De quien estaba Siendo mensajero Entonces es Jesús Que ahora dice Juan es el más grande De todos los profetas No solo es Un profeta Sino entre los profetas Es el profeta Ya nos está diciendo Que nosotros También podríamos ser Entre los profetas El profeta Sí Si somos como Juan Es decir Si dejamos que Cristo Más reine nuestra alma Que nuestros gustos Que hermoso Descubrir esto Si dejamos Que Cristo Sea más En nuestra vida Que nuestros gustos Eso es Juan Pero luego Como que Jesús Se contradice ¿Verdad? Y dice Bueno Juan es el más grande Entre los profetas El último Y el más grande Pero El más pequeño En el reino De los cielos Es más grande Que Él ¿Quién es el más pequeño En el reino De los cielos? ¡Ea! Despiértense Que ustedes pueden ser El más pequeño En el reino De los cielos Y a la vez Ser el más grande Que Juan Porque Juan Pertenece A la era Del antiguo testamento Y es el último Y nosotros Pertenecemos A la era Del nuevo ¿Qué nos hace Pequeños En la nueva era De la historia De la salvación? ¿Qué es lo que nos hace Grandes? Y aquí Dice Que los publicanos Y la gente Son grandes Porque Supieron Bendecir a Dios Y aceptar El bautismo De conversión Nos hace Grandes Reconocer Los pecadores Y sin embargo El pecado Que nos vuelve Una miseria Y pequeñitos Porque somos El más Pecador Solo por Reconocer Que somos Pecadores Ya somos Más grandes Que Juan ¡Qué maravilla! Todos somos Pecadores Nadie puede decir No lo soy Y el evangelio De ayer O en días Pasados Decía Los publicanos Es decir Los hombres De la mala vida Y las prostitutas Os van a preceder En el reino De los cielos ¿Por qué Nos van a preceder? Porque saben Arrepentirse Nada más Porque saben Arrepentirse Porque saben Reconocer Su miseria Y al final Como dice La sagrada escritura Sabio O inteligente Es el que se salva Sabio Es el que Todos los días Dice al señor Agárrame confesado Agárrame confesado Y lo repite Con todo el corazón Agárrame señor Confesado ¿Cuál es El que no aprovecha? Y Jesús Lo está diciendo El fariseo Y el maestro De la ley Y lo dice Jesús ¿Por qué? Porque el fariseo Y el maestro De la ley Frustra El designio De Dios Si Dios Si Dios quiere Que todos los hombres Se salven Y nosotros No queremos Salvarnos No somos Ni el más Pequeño En el reino De los ciegos El pecador Lo que más Lo hace miserable Es que no Acepte su pecado El mentiroso Lo que más Miserable Lo vuelve Es que no Reconozca Su mentira Por eso El que frustra El plan de Dios Que dolor Para Dios Dios llora En toda la tierra No hay un lugar En la tierra Donde Dios No esté llorando Nosotros Podemos sanar Ese lloro De Dios En cuanto Que podemos Solucionar Los problemas Del mundo Quizá no Pero Dios Si puede Dejar de llorar Por nosotros Por mi Porque yo Si puedo Quitarle Una de las Lágrimas Que Dios Está derramando Todos los días En el instante En que yo Simplemente Le diga a Dios Ay Perdóname Hoy Y yo quiero Que tú también Señor Tengas Un rostro Color esperanza Por lo que toca Mi vida Amén Pag 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 Gracias por ver el video